Música Dile un amigo, que el ministerio que rusa santidad Presenta Música 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 Misterios de Enigma Ebenus Shalom Alejem, paz para todos ustedes Bienvenidos a este su programa Misterios y Enigmas Donde estamos desentrañando las grandes verdades de la Biblia La palabra de Dios En esta oportunidad quiero darle la más cordial bienvenida A mi amigo y hermano, Yatensi Bonilla Yatensi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Muy bien y gracias por esta invitación Estoy muy disfrutando estos programas sobre misterios y enigmas de la Biblia Y ya hablamos del programa pasado Sobre cómo se formó, qué lengua o qué lengua se usaron para el Antiguo Testamento Y ya Arturo va a anunciar qué vamos a tratar en este programa número dos Fantástico tema el que estamos desarrollando Yo quiero agradecer a todos nuestros amigos y hermanos que no solamente acá en el Ecuador Sino en el mundo entero se están comunicando con nosotros vía correo electrónico y también llamadas telefónicas De verdad que estamos muy agradecidos al Eterno por la oportunidad que nos da Para predicar el mensaje de la palabra de Dios desde Ecuador a todo el mundo Pastor Arturo Norero, ¿qué tal? ¿Cómo va, Che? Excelente en este año, gracias al Señor, todo espectacular esta semana Espero que también ustedes hayan tenido una semana como solamente Dios la sabe hacer Bendecidas también a ustedes, mis amados hermanos Las más ricas bendiciones en conocimiento y en sabiduría para el Señor nuestro Dios Y yo creo que ya Pris está lista para el inicio de este programa, David Perfecto, vámonos con Priscila Gracias compañeros y nosotros continuamos con su programa Misterios y Enigmas de la Biblia La lengua es la expresión mental que cada cultura tiene Por eso las lenguas bíblicas no son la excepción El hombre por la necesidad imperiosa de comunicarse inventó el lenguaje Las culturas antiguas eran culturas naturalistas Por lo que ellos expresaban lo que ellos eran Los textos más antiguos de la Biblia fueron escritos en cananeo Pero este estilo se perdió con el tiempo Debido a esto, las ciencias bíblicas nos enseñan a revisar el concepto de inspiración Como advertimos, la evolución de las lenguas Obligatoriamente nos hace pensar que se trata de una inspiración verbal En forma de dictado, sino el fruto de un largo proceso donde el Espíritu Santo Inspiró a los agiógrafos, los copistas y a quienes se encargaban de traducir a otras lenguas La Torá, en el Antiguo Testamento, tuvo tres procesos de traducción Del cananeo al hebreo arameo Del hebreo arameo al arameo Del hebreo arameo al griego Y bien amigos y hermanos, este es un tiempo espectacular que estamos teniendo con el Señor Y de verdad le agradecemos tantos e-mails y tantas llamadas Tanto para Soma Visión como para nosotros Y usted va a tener en pantalla el día de hoy Nuestros e-mails para que usted nos pueda escribir Y directamente contestarle a cualquier inquietud bíblica que usted tenga Ahora, si no es bíblica Pues de verdad ahí sí, al menos conmigo no cuenten Cualquier cuestión bíblica Bueno, si usted quiere saber por qué los gallos no tienen muela No me llamen a mí porque eso entonces ya no lo podríamos verificar Ni en la historia ni en la Biblia Pero cualquier pregunta bíblica Para entusiasmarnos y animarnos Por favor, hágalo con toda alegría Yo te digo la bíblica ¿Por qué las suegras molestan? Bueno, eso sí es verdad Por eso es que siempre se enferman Para que el Señor les haga el milagro Como hizo con Pedro Y sanó a su suegra para que las ponga a servir Así que las suegras también son las bendiciones Y creemos este año proféticamente Yatensi, ¿qué te parece? Si clamamos a Dios para que mi compadre Ya se haga ecuatoriano a través de una ecuatoriana Bueno, ese yo creo que es uno de los enigmas ¿Por qué David no se casa? Eso, eso Pero el año 2009 hay que casarlo, sí o sí Sí Por eso es que si hay una chica de 25 años hasta 40 Sí Que quiera, o una de más adelante No Que quiera redimir a David Hable con mi persona, con Arturo Que nosotros Perfecto Pero que te vale la carpeta vos, querido Que nos vale la carpeta a nosotros para nosotros buscarle Dale con gusto, pero vos tenés que ayunar 40 días si estás interesada en mí Y tu mamá 80 Pues nosotros te ayudamos Queremos una huérfana Una huérfana que no tenga mamá Y una cieguita Bien hermanos, qué lindo Qué lindo y muchas gracias por estar en sintonía Y ahora vamos a continuar algo hermoso que hablábamos la semana pasada Habíamos dicho que el Antiguo Testamento fue escrito en un palio hebreo Es decir, un hebreo antiguo Y después con Esdras había sido cambiado A un hebreo Un hebreo que fue ¿Cómo fue esa palabra? Aramaizado Aramaizado, perfecto Para después llegar a un griego Con el que fue escrito el Nuevo Testamento Y aténse aquí, vale la pena Para entrar ya en tema Para seguir hablando del conocimiento de las lenguas bíblicas La palabra de Dios nos dice algo fascinante Dos cosas que quisiera puntualizar para empezar esta hermosa enseñanza Con David Aemon y Coñatense y Bonilla La primera Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 que dice Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana Sino que los santos hombres de Dios Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo ¿En qué idioma fueron hablados? Bueno, vamos a hablar de eso justamente hoy Pero algo que me llama también poderosísimamente la atención Y con esto vamos a hablar sobre algo que quiero plantearte a los dos Quiero hacer esta pregunta para desarrollarla En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 También leemos que dice así Dios, habiendo hablado muchas veces Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo Y por quien asimismo hizo el universo Y eso es lo que vamos a estar hablando y a desarrollar en este tema Cómo Dios nos dejó su palabra escrita Y cómo la escribió y en qué la escribió Pero justamente quiero tratar de este tema Recalcando algo y recapitulando lo que hablábamos la semana pasada Porque estoy seguro ahora la audiencia se multiplicó grandemente Gracias a Dios por el hambre de escuchar palabra de Dios Y el conocimiento de la verdad Y descubrir estos misterios y enigmas de la Biblia En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1 Que es donde yo quisiera llegar para retomar desde ahí Yatensi y también David si nos das estas explicaciones De estas siete naciones que el Señor saca Destruye Rechaza Cómo así llegó el idioma de ellos A contextualizarse hasta el tiempo de Jesús Leo entonces Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1 Moisés, acuérdense que Deuteronomio se resume En los tres últimos sermones de Moisés antes de morir Y dejarle la batuta a Josué Para que pueda llevar a todo el pueblo E introducirlo en la tierra prometida Dentro de este primer mensaje que manda Moisés a la nación hebrea Dice lo siguiente Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra En la cual entrarás para tomarla Y haya echado de delante de ti a muchas naciones Al Eteo Al Jereseo Jerjeseo Al Amorreo Al Cananeo Al Fereseo Al Ebeo Y Al Jebuseo Siete naciones mayores Y más poderosas que tú Y ahí les viene Les da una explicación del porqué Dios tomó al pueblo Y ahora sí al pueblo Israel Como su nación santa Y su nación y su pueblo escogido Como usted lo puede leer hasta el versículo 7 Pero ahora yo quería hablar de estas siete naciones Entre las cuales habíamos hablado en el programa anterior El Cananeo Que era de donde venía Y a donde llegó justamente Abraham Claro Un punto me parece importante tocar Los pueblos cananeos Desaparecieron Pero por qué pues ¿Por qué Dios los borró del mapa a ellos? Eran pueblos tremendamente perversos Cuando uno mira Levítico 18 Cometieron toda clase de inmoralidad Incluyendo zofilia Sexo con animales Sexo con el incesto Era el pan de cada día Permitime Levítico 18 Versículo 26 Guarden pues ustedes mis estatutos Ordenanzas Y no hagan ninguna de estas abominaciones Ni natural ni extranjero Que mora entre ustedes Porque todas estas abominaciones Hicieron los hombres de aquella tierra Que fueron antes que ustedes Y la tierra Se refiere a la tierra de Canaán Como es el primer nombre que le da la tierra Eretz Canaán O tierra de Canaán Luego llamada Eretz Israel Tierra de Israel Fue contaminada No sea que la tierra los vomite Por haberla contaminado Como vomitó a la nación Que la habitó antes que ustedes Imagínate ¿Por qué Dios hace exterminio de estos pueblos? Por su inmoralidad Pasan a la historia Como pueblos juzgados por Dios Por inmorales Pero dejan un idioma Que a la postre Es la base para la escritura ¿Verdad? Claro David El Que es la lengua cananea Como lo dijimos la semana pasada El cananeo es El primer hebreo Palio hebreo Así lo llaman los eruditos Y posiblemente con esa lengua Se escribe la ley Pero después Esdras Cambia las letras Cananea por letras Arameas Que con las letras arameas Hasta el día de hoy Es la misma letra Para el hebreo moderno Ahora Aquí hay algo importante Que quiero puntualizar Y es de mucha De mucha importancia Para lo que estamos hablando Cuando viene El pueblo judío O israelita O hebreo Como se le quiera llamar Y toma la tierra De Canaán Como la tierra prometida Había una tribu Dentro de ese gran territorio Que se llama la tribu O el pueblo fenicio El pueblo fenicio Era el pueblo Más erudito Más culto Más literato Eran comerciantes Y escuchen Lo que voy a decir Los fenicios Llevan El alfabeto Cananeo A Grecia Es por eso Que la lengua griega Es hija del cananeo Así de sencillo Descendiente directo ¿Sabe cómo conocieron Los griegos La escritura hebrea? Le llamaron Escritura fenicia Pensaban que los fenicios La habían invitado Exactamente O sea No perdamos El griego es hijo Del cananeo Por eso hay tanto parecido Partamos de un pequeño detalle Ale es alfa Beta Es bet Gamma es gimel Dalet es delta Así que lo ha dicho El alfabeto griego Tiene 24 letras El alfabeto cananeo 22 Pero mire que hacen los griegos Los griegos toman El alfabeto cananeo Que son 22 letras La pulen Las figuras Y fundan El alfabeto griego Empecemos Tomando unos ejemplos La primera letra Del cananeo es Alef Los griegos Toman la ale Que era la cabeza De un toropulen Paran Y fundan El alfa mayúscula No había minúsculas Todavía en el griego Tampoco La segunda letra Es bet Los griegos La llaman beta La tercera letra Del alfabeto cananeo Es gimel Los griegos La llaman la gamma Van puliendo La otra letra La dad Es la letra cananea Los griegos La llaman la delta Y así sucesivamente Ahora Los trazos La forma Los hieroglíficos El dibujo De la letra griega Es directamente Del cananeo Ya no del arameo O sea Que los cananeos Fueron tan gigantes Que no solamente Inspiraron A los hebreos Para que tomaran O hicieran La lengua hebrea Sino que también Inspiraron a los griegos Que funden La lengua griega En base al seno Del cananeo Increíble Que el cananeo Inspiró el hebreo De los judíos Y también inspiraron La letra La lengua griega De los griegos De los cananeos De los cananeos Una preguntita Que viene ahorita A mi mente Dos preguntas Más bien Ya para este entonces Que tú estás hablando Del griego este Que va a llegar ¿Dónde se escribían Ahora las ¿Dónde las escrituras? ¿Dónde se hacían? ¿Seguían en piedra? ¿O ya escribían? ¿Ya salió la hoja de papel Que tenemos nosotros? Y la otra cuestión A través de tantas traducciones Yatensi Muchos de los que la gente dice Yo no leo la Biblia Porque está llena de Contradicciones Lo escribieron hombres Te dice Y lo escribieron los hombres Y como yo no sé Que en tantas traducciones Todavía Permanece Y todavía queda La palabra voy a utilizar La que tú siempre usas La exquisitez De los textos originales Esa segunda pregunta La voy a dejar más adelante Porque es muy vital Y quedo con la primera pregunta Que usted dice ¿Qué material se usaba? Muy bien Ahora Con el Nuevo Testamento Inclusive con el Antiguo Testamento En la época de Esdras Ya existía el papiro ¿Qué es el papiro? El papiro Fue un material Que se usó para escribir Textos antiguos Del Antiguo Testamento Y de otras culturas En los siglos Siete Seis Cinco Inclusive desde el siglo Diez antes de Cristo Con David El papiro Fue Una invención De los egipcios Era un material Hecho a través De una planta Un libro que yo escribí Que después lo van a comentar Este libro que escribí Sobre papirología La portada del libro Es sobre filamentos De este papiro Lo que tenemos ahí atrás también Exactamente Pero déjeme explicar Algo importante El papiro Viene de una planta Una planta De varios metros De alto Delgada El tallo delgado Con algunas hojitas Delgadas Pero lo largo Era el tallo Esta planta Se cultivaba mucho En la ribera Del río Nilo En Egipto ¿En qué consistía? Se abría el tallo Y el tallo Estaba lleno De varios filamentos Pegajosos Delgadito Entonces se extraían Los filamentos Se colocaban en columna Uno Hablado del otro Y el mismo filamento Botaba una baba Pegajosa Se comenzaban A unir esos filamentos A unirlos tanto Y con un martillo Le daban duro O con un mazo Para unirlos Después le colocaba Otra fila de filamentos Travesado En forma de cruz Y con el mazo Le daba duro Para comprimirlo Y con unas comprensas Empezaban a juntar Los filamentos Verticales Con horizontales Y después ponía Otra fila De filamentos Horizontales Y verticales Bueno Ahí se formaba La hoja del papiro Pero era una hoja Tan débil Que no duraba Seis meses Entonces solamente Se escribía Por un lado No se podía escribir Por otro lado Porque era tan Fino Así se escribió El Nuevo Testamento Y gran parte De la Anteo Testamento Pero Aquí viene otra cosa Importante Egipto Era el productor Mundial de papiros Exportaba estas hojitas A todo el mundo Y ellos formaron La biblioteca Más grande De la historia Con un millón De ejemplares Con hoja de papiro Pero había una ciudad Llamada Pérgamo En Italia Pérgamo Donde está justo En Apocalipsis En Apocalipsis Y el rey de Pérgamo Átalo Quería formar Otra biblioteca Como la formaron Los Alejandrinos Entonces Egipto Le prohibió La exportación De papiro A Pérgamo Entonces el rey Hasta lo que no era Nada Don Tito Inventó Una nueva forma De papel Y sabe que fue El pergamino La pergamino Viene de Pérgamo En que consistió Este material Consistió En cuero De ternero Mataban los terneros Muy Jovencitos Era un cuero Dócil Fresco Blando Y con cal Con un tratamiento Formaron el pergamino Que era mucho mejor Que el papiro Y dura más Y dura más El pergamino Era más caro Más costoso Pero más duradero Entonces también Gran parte Del no testamento Se escribió también En pergamino Pergamino y papiro El no testamento Ahora hay una cosa importante Que usaban para Ya usaban la tinta Pero la tinta Todavía no era Tinta china Como la conocemos ahora La tinta Que se usó Para escribir El antiguo testamento En papiro Y el no testamento En papiro Y pergamino Era del hoyín De los hornos Cuando se calentaba Un horno El horno Dejaba cierto hoyín Y ese cenicita Ese polvito Lo mezclaban con agua Y lo ponían En un cálamus Que era un cálamus Era un Era un trozo Un tronco Como esfero Que le hacían Hendedura Le metían El hoyín con agua Arriba del cálamus Y cuando se escribía Iba botando Iba botando Esa tinta Que servía para Dejar dibujada La letra Eso lo usaban también Para los ojos Las mujeres Bueno Ahí si no tengo Un buen conocimiento Lo que sé Que se usaba Era más para El tema De la escritura Ahora Con que se borraba Yo quiero Tomarme un cachito Esto Cachito en mi país Es momentito Permíteme por favor Perdón Este texto es fantástico Del doctor Yatensi Bonilla Descubriendo el misterio Del texto bíblico Y acá está la explicación En detalle De lo que Yatensi Está hablando En la página 61 del libro Está explicando perfectamente Cómo era un pergamino Y todo ello Cómo se formó el texto bíblico O sea que si usted desea Esta explicación Escrita Este material es fantástico Hay que adquirirlo Pero hay algo Que me parece formidable Haga un paréntesis Judío que no vende No es judío Claro que hay que ayudar También otro ¿Dónde vendes esto? ¿Dónde puedo conseguir esto? Bueno el problema Que ya se agotó la edición Pero se la saca nueva Con motivación y desarrollo Y Semisud Vamos a sacar Una segunda edición Mucho más revisado Que ya estamos informando Mucho más Corregido Y más bonito Corregido y aumentado Y aumentado Permitime algo aquí A esto Me parece profundizar Tomo el texto de Yatensi Que se utilizaba Para borrar Rasorum Novacula Ese era para borrar Porque qué tal si había Un error en la transcripción Con qué se borraba O sea no es que era Una tinta indeleble Que no se podía borrar Hay ese arquito Que me permitís Por favor mencionar Yatensi toca una Puntualización importante Antes del papiro Quiero volver Antes del pergamino Quiero volver al papiro Las traducciones Eso lo vamos a ver En los siguientes programas Varían ¿No es cierto? Voy a tomar una versión judía Una versión hebrea De la Torah Y quiero ver Este Por favor Un versículo Que me parece interesante Permíteme Aquí está El verso 3 de éxodo 2 Versión judía Es un poco diferente De la reina valera Cuando Moisés Es lanzado En una canasta Sobre el río Nilo Para protegerlo De la muerte Dice Que no pudiendo Ocultarlo Por más tiempo A Moisés Tomó una cesta De caña De papiro Y la calafateó Con alquitrán Y brea Y la colocó Y colocó en ella Al niño A Moisés Y lo puso Entre las cañas A la orilla del río Ahí el versículo bíblico Hebreo Demuestra Que el papiro Era de origen egipcio Fantástico el versículo Claro La reina valera No lo menciona así Arquilla de juncos Arquilla de juncos Pero acá se refiere A papiro En el texto original Perdón Sí Esos son los materiales Que se usaron Para parte Antio testamento Y también No testamento Que fue el No testamento El pergamino Que fue mucho más Más aventajado Duraba más Más fino Más caro Y el papiro Y pergamino ¿Qué era el palimpesto? El Esto Es una Eso es lo que preguntaste No entendí yo Porque le mandaste A toda la gente Y lo perdiste ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué? El palimcesto El palimcesto El palimcesto viene De dos palabras griegas Que se significa Palim de nuevo Es esto colocar O sea el palimcesto Es una escritura Que pongamos Yo tenía una escritura Un pergamino Borraba ese Es escrito El pergamino Para escribir otro texto Era una escritura Que reemplazaba Una escritura ya antes Ese es el palimcesto Ahora Permíteme precisar Algo importante La lengua Que se usó Para escribir El Nuevo Testamento Se llama el griego El griego Como dije antes Es hijo del cananeo Porque viene del cananeo Fue formado Con el alfabeto Cananeo El mismo alfabeto Que se usó Para formar El palio hebreo Y formar La lengua hebrea Ahora Siempre nos han dicho Y aquí voy a discrepar Con mucho respeto Con muchos eruditos Que el Nuevo Testamento Fue escrito en lengua En griego Koine Cuidado No existía un solo griego Existían varios griegos ¿Por qué? Porque Antiguamente Como la lengua hebrea Y la lengua griega O las lenguas antiguas No existían instituciones Como las hay hoy O ahora La Real Academia De la Lengua Antiguamente No había una institución Que regulara La gramática La sintaxis La semántica De cada lengua No había La Real Academia De la Lengua Griega Entonces Esto que significa Esto significa Que las lenguas Se hablaban A través de dialectos ¿Qué era un dialecto? Un dialecto era una forma De que una lengua Antigua Se hablaba En cierta región En cierta cultura Es por eso Que las lenguas Antiguas Incluyendo el hebreo Tenían dialectos La lengua griega Tenía ciertos dialectos En cambio Las lenguas modernas No tienen dialectos Porque la lengua moderna Existe la Real Academia De la Lengua Inglesa O Lengua Española Que regula La sintaxis La gramática Y no permite Que existan dialectos Entonces Lo que quiero decir Que el koiné No es un dialecto El koiné Significa Koinonía Significa Común Popular Lo que quiere decir Lo que quiere decir Que el Nuevo Testamento Fue escrito En dialectos Comunes y populares El Nuevo Testamento Griego Fue escrito En tres dialectos El ático Para el tema De Lucas Tema de Juan El jónico Para Pedro Para Marcos Y el Tolomaico Para la Carta De los Romanos El dialecto Mático Fue el dialecto Griego De los literatos El dialecto Rico Clásico El dialecto Fino Bien tejido El dialecto Que usó Aristóteles Para escribir La metafísica Escribir La ética Nicómaco El dialecto Que usó Platón Para escribir La república Y el jónico Era el dialecto De los Pococultos Del burgo De los artesanos Era el griego feo El griego horrible Y el tonomaico Era el griego jurídico De los abogados Yo te quiero hacer una pregunta Y enseguida Quiero que no me la contestes Porque vamos a dar el paso A Priscila Que ya está lista Con un hermoso reportaje ¿Por qué si Jesucristo Hablaba arameo? ¿No es verdad? Sí Y sus discípulos Hablaran arameo Ellos se comunicaban A través del arameo ¿Cómo así fueron escritos Entonces en griego? Si ellos hablaban arameo ¿Por qué escribieron en griego? Piensen en esa respuesta Y nosotros nos vamos A un pequeño reportaje Con Priscila Priscila Dale Hoy les presentamos Un reportaje De cómo se elabora Un papiro Y qué mejor Que el pastor Arturo Norero Para indicarnos Desde la ciudad del Cairo Cómo se realiza Vamos a ver Este reportaje Exclusivo Desde Egipto Estamos justamente Con el propietario De la Casa de los Papiros Un lugar muy famoso Aquí en Egipto A quien queremos Agradecer Justamente por habernos Recibido con ese corazón Tan generoso Que tienen todos los egipcios Para todos los extranjeros ¿Cuál es el nombre Y qué tiempo tiene ya En este trabajo? Él se llama El señor Gamal Él es el jefe De esta galería Y esta tienda Abre desde las 10 por la mañana Hasta las 6 por la tarde Y además de estos papiros ¿Cuánto tiempo ya lleva Haciendo este negocio? ¿Cuánto tiempo lleva el negocio? Casi 8 horas por día ¿Y desde cuándo está abierto? ¿15 años? ¿20 años? No, no, muchos Desde muchísimos años Porque este Porque Porque esta tienda Se basa en el turismo Y el turismo Este es el elemento principal De Egipto Y desde hacía mucho tiempo Venían muchos españoles Especialmente Para visitar Los lugares Y especialmente ¿Cuál es la diferencia Entre el original Y una copia? Este dura Para mucho tiempo Y vive para siempre Y también aquí tenemos Una cosa de garantía Como un certificado Que certifica Que este papiro Es auténtico Y vive para siempre Pero los otros Ya se rompen Con mucha, mucha fatalidad Y no viven Y también En cuanto al fondo Este fondo Está hecho De una manera especial Con pintores Como acuarela Pero los otros Como una estampa Como estampado O como cola Y como así Algo así Y por esto No viven Y eso está muy, muy claro En el dibujo Ahora aquí dentro de Egipto Tenemos algo increíble Acuérdense que En la antigüedad No existía el papel Como nosotros tenemos Ahora en la actualidad Y muchas de las cosas Que se escribían Mismo La palabra de Dios Se escribía En papiros O en pergaminos ¿De dónde sale El papiro O los pergaminos? Ustedes ven Estos muy conocidos En todo el mundo Si ven esta corteza De una hoja De una rama Y es justamente aquí El papiro Se toma de la raíz Y se lo corta Y se lo deja De esta manera Luego Se comienza A pelar La corteza De esta planta De esta manera Y comienza Hasta dejarlo Totalmente Fuera Como estamos viendo Le voy a enseñar Algo muy hermoso De cómo se hace El papiro Esto está Justamente Esta corteza Queda con mucha humedad La manera De quitarle La humedad Tenemos que utilizar Estos rudimentos Y se le da Nosotros los ecuatorianos Somos muy prácticos En esto Especialmente Lo de la costa Por el cangrejo ¿Verdad? Entonces se le da Unos golpecitos así Y de esta manera Usted ve Que Sale El agua ¿Verdad? El agua Entonces lo que hacemos A continuación Para volver a hacerlo Se le vira Y con el rodillo Muchas mujeres Saben que esto Es para la masa También para la cabeza De los maridos Cuando no llegan A la casa temprano ¿Verdad? Pero esa es otra cosa Entonces Lo que se hace ahora Para extraer Así Se hace despacito Y nuevamente Sale el líquido Y ya queda entonces La corteza Y esto se va uniendo Y es lo que vemos aquí En esta Se tiene que todavía Quitar un poco de aire Pero de ese cuenta Y sobre esto Es lo que se pinta Quiero que entiendan Una gran verdad Como en todo Hay lo original Y hay lo falseta Lo increíble de hacerlo En un papiro original Es que perdura El color La textura Por mucho tiempo Y eso lo vamos a estudiar Cuando lleguemos A justamente A Qumran Para estudiar Los rollos del mar muerto Que fueron escritos Justamente En papiro O en pergaminos Igual que Muchos libros De la Biblia Y aquí encontramos Ya algo ya seco Y listo Para poner Una fotografía O una pintura Más bien dicho Que perdurará Perdurará Al igual que todos Estos papiros Aquí en la casa de papiro Curiosidades Para Bien amigos y hermanos Que gusto que sigan En sintonía Y gracias por Sus llamadas Sus inquietudes Sus motivaciones A seguir adelante Y también Queremos también Motivarle a usted Por favor Llame a sus amigos Llame a sus familiares Dígan que sintonicen Este programa Y recuerden que estamos Al mundo A través de www.dileunamigo.org Antes de esta Y Priscila Te mandaste Excelente Excelente reportaje Te hice una pregunta Y atención Si Jesucristo Hablaba arameo Si sus discípulos Hablaban arameo ¿Cómo así entonces Fue escrito en griego? Y hay dos Dos versículos bíblicos Que me llaman Poderosamente la atención Y de pronto Tú me puedes enseñar Porque yo he escuchado A mucha gente Especialmente hay una secta Que son de los judíos Falsamente llamados Judíos mesiánicos No son judíos Falsamente llamados Por eso digo Falsamente Que hablan de En el hebreo Que Jesucristo Habla en hebreo Y todo lo demás Pero hay algo que me llama A mi poderosamente la atención Y quisiera retarte A esta pregunta Juan capítulo 7 Versículo 33 al 35 Para entender el 35 Que es donde quiero hacer énfasis 33 al 35 Juan 7 Entonces Jesús dijo Todavía un poco de tiempo Estaré con vosotros E iré al que me envió Me buscaréis Y no me hallaréis Y a donde yo estaré Vosotros no podéis venir Entonces los judíos Dijeron entre sí ¿A dónde será este? ¿A dónde se irá este? Que no le hallemos Se irá a los dispersos Entre los griegos Y enseñará a los griegos Y también en Juan 12 20 La palabra de Dios Me dice esto Que esto aquí De verdad me rajó el cerebro 12 20 Dice así Había ciertos griegos Entre los que habían subido A adorar en la fiesta Estos pues se acercaron A Felipe Que era de Bethsaida De Galilea Y le rogaron diciendo Señor Quisiéramos ver a Jesús Y de ahí Jesús Habla con ellos La pregunta es O Jesucristo hablaba Otros idiomas A más de lo que él hablaba O los griegos Que fueron a hablar Con Jesucristo Hablaban el idioma De Jesús ¿En qué idioma Predicaba Jesucristo? ¿Y por qué Si no era griego Los evangelios Fueron escritos en griego? Y algunos De los nuevos testamentos La pregunta es ¿En qué idiomas Predicó Yeshua? Es verdad Yo como le digo A mis alumnos Cuando estoy dando clases Digo Muy buena pregunta Mejito Viva Colombia Ahora Hagamos un recordero histórico Siglo 4 antes de Cristo Desde el exilio ¿Cuándo se perdió El uso del hebreo? Que es hijo de Cananeo Muy buena pregunta Cuando Babilonia Toma Conquista El Reino del Sur Porque ya el Reino del Norte Ya había sido conquistado antes Te paro un ratito Estás yendo muy rápido Reino del Norte Reino del Sur ¿De qué estás hablando? Gente que Yo sé que tienes que Retroceder Hasta David Salomón Jeroboam Y justamente con Josías Pero necesitamos Ubicarnos en el contexto Porque la gente Ahorita lo perdiste Lo que pasa es que Cuando David Gobernó Gobernó las 12 tribus Ya Las tribus del norte Y las tribus del sur Entonces Israel Se dividió Dos tribus Del sur Y diez del norte Ahora En la época de Salomón En la época del Sí, de Salomón Cuando muere Slomo Salomón Salomón Entonces Cuando muere David Sucede el trono Salomón y Salomón Siguen gobernando Las 12 tribus Pero el hijo de Salomón Roboam Roboam Hizo caso A los consejos De los jóvenes Y empezó a cargarle El impuesto A los del tribu del norte Entonces se divide Entonces se divide Roboam Sigue el norte Y la descendencia De David Salomón Roboam Sigue la tribu del sur Que estaba Judá Una de ellas Era Judá Y hay dos pueblos Y hay dos pueblos Siguen dos historias Diferentes La historia De Israel del norte La historia De Israel del sur Disculpe que diga Esto así Bien dicho Entonces El norte No tenía Una sucesión Por sangre El que era Rey del norte Era por cuestiones Políticas En cambio Las tribus del sur Una de ellas Judá Sigue la sucesión De la descendencia De David Eso le dio Majestabilidad política Al reino del sur Reino del norte Cayó rápido A manos de Asiria Exactamente A manos de Asiria En el año 721 O 726 Samaria Que era el centro Es destronado En el 726 Pero el sur Aguantó hasta el 586 Recién en el 586 Antes de Cristo Son tomados Por los babilónicos Y aquí viene Me conecto de una vez Babilonia Que conquista A Jerusalén Y las tribus del sur Babilonia Sabía hablar Arameo Era La lengua De los babilónicos El arameo El rey Nabucodonosor Expliquemos Y la destrucción Del segundo templo Del primer templo De Jerusalén Exactamente Ellos toman A Jerusalén Se llevan Deportados A Babilonia E imponen El arameo En el 586 En los que quedaron En Cautivos En su propia tierra Es que no quiero decir En la tierra de Palestina Para Hablemos de la tierra de Israel De Israel De la tierra de Israel Para no provocar Porque ahorita va a invitar Un caldito De costilla Y quiero que Invite Y no quiero que Me prive Entonces Le imponen el arameo Y empiezan Y empiezan A hablar Al arameo A partir del siglo V Antes de Cristo Y el hebreo Desaparece Poco a poco Y el arameo Se impone Hasta la época De Jesucristo O sea Que lo que Hablaban Era el arameo Y el hebreo Se fue Desusando No se usaba Fue desapareciendo Y cuando apareció Jesucristo Le tocó aprender Al arameo El arameo Se convirtió En una lengua nativa La lengua madre De los judíos De Israel Entonces Llega Otro imperio 333 Grecia Como siempre Conquistan Imponen el griego Pero fue tan difícil Desarraigar el arameo El arameo Siempre fue La primera lengua Y ahora Hablaban una segunda lengua Que era la lengua Internacional El griego En conclusión Jesucristo Hablaba su lengua materna Era el arameo Galilaico Y te había Una segunda lengua El griego De corte más Jónico Ahora Hay que una pregunta Que usted me la La hemos discutido Con David La Biblia El antiguo testamento En que estaba escrito En Hebreo Ahora Como ya no se leía En hebreo Ahora que hacen Los judíos Los rabinos Los escriben Los doctores De los siglos 4 3 2 1 Antes de Cristo Y siglo 1 y 2 Después de Cristo Les toca traducir Los jajamim Los jajamim En hebreo Sabio Traducen Los abodos padres Al targum Arameo Exactamente Los targumim Nace en un nuevo texto Del antiguo testamento Que es la traducción Del hebreo Que ya no se usaba Ni se entendía Al arameo Esa traducción Del hebreo Se llamaba Los targumim Que es plural O targum Que es singular Y es por eso Que la versión Del antiguo testamento Los tiempos de Cristo Estaba en arameo Que eran los targumim El texto hebreo Ya había desaparecido Y también traducen Al griego Que ya comentamos En el programa anterior En el año 250 Traducen del hebreo Al griego Que se llama La traducción De los 70 Yo tengo una pregunta Al hablar Es cierto De que uno no estaba En aquella época Tendríamos que viajar Al tiempo Pero cuanta diferencia Había en la pronunciación Entre el hebreo Y el arameo Yo me imagino Que era como El portugués Y el español Que no eran tan discordantes Tan diferentes Usted hizo Una comparación Que es muy legítima El hebreo Y el arameo Eran lenguas Muy afines El que sabía hebreo Podía entender El arameo Y el que sabía el arameo Entendía el hebreo Que bueno Porque el hebreo Y el arameo Se usaban Las mismas letras Porque el hebreo Aramizado El hebreo Usaba la letra del arameo Y el arameo Lleva propiamente al arameo Es como el portugués Y el español El que sabe El que sabe español Puede entender Una persona Que habla en portugués Y el que sabe portugués Entiende el que habla en castellano Pero aquí todavía Mucho más similar Por lo menos Un ejemplo Para decir camello En arameo Se decía Gamal En hebreo Guimel Puerta Dale En hebreo Dele En el arameo O sea Eran cambios Muy minúsculos Eran casi Lenguas muy hermanas En cambio El griego Es otra historia Ahora El griego Del nuevo testamento El griego Del nuevo testamento Que es hijo del cananeo El griego Igual Que las otras Lenguas semíticas Como el hebreo Y el arameo Tenía algo en común No había letras Minúsculas Eran puras letras Unciales mayúsculas Igual que el hebreo Y el arameo Igual que el griego Las palabras No habían Cuando se escribe un párrafo No había palabra independiente Era un sancocho de letras Que no había Ni acentos Parecía sopa de letras Me gustaría Me gustaría Que enfoque Ya sea Yuli O Oscar O Pepe Unos papiros Que traje Para que vean Lo que usted van a ver Amigos Y amigas Es textos Papiros Escritos en griego Son textos De algunos Escritores Del nuevo testamento Ya sea Juan O Marcos Y así se escribió El nuevo testamento Con letras Mayúsculas Un sancocho de letras Que no había palabras independientes En una sola Era un solo Un sancocho Y sabe Cómo se llamaban Los que leían Las lenguas antiguas Ya sea griego O hebreo O arameo Se llamaban puntuadores El puntuador Estaba con un punzón Largo Metálico Y iba leyendo El griego El hebreo Y cuando creía Que terminaba la palabra Le colocaba un puntito Y usaba ¿Por qué? Porque no habían Palabras separadas Eran un sancocho De letras Donde usted tenía que saber Cuando termina una palabra Y cuando comienza la otra Qué difícil Y todo lo ven ahí Más o menos como nuestro Correo electrónico www Dile un amigo Todo junto Que no es como se escribe Dile a un amigo Sino que todo junto Y así se escribía Toda la Biblia Pero sin vocales Sin vocales Y ya vamos Bueno El griego Uno de los aportes El griego fue Que ellos inventaron Los vocales Eso vamos a hablar enseguida Una preguntita Que estoy seguro Que mucha gente Que está oyendo No escuchando Oyendo y escuchando Más bien poniendo atención Tú dijiste Que el hebreo Desapareció Y lo que hablan Ahora mismo en Israel ¿Qué es? Es un hebreo moderno Con otra gramática Mire El hebreo bíblico No tenía preposiciones No tenía artículos No tenía Conjunciones No tenía eso ¿Por qué? Porque el hebreo bíblico Una letra Pegada Como prejuicio Sufío Hacía de artículos Pongo un ejemplo Hablemos Por lo menos De la palabra Bajur Que es muchacho Usted quiere decir El muchacho La muchacha Le colocaba Como prefijo La letra Ey Con una Habajur Sí Entonces sale Habajur Es el muchacho O si quiere decir La muchacha Habajurat Pero sigue siendo Lo mismo Ha Pero esa letra Ahí está pegada No es palabra independiente O si quiere decir Los muchachos Habajurín El ha Se mantiene como firme En cambio Ya en el griego Como en el español actual Si usted quiere decir El muchacho Dice él Si quiere decir La muchacha La O los Los Pero el ha Habajur El muchacho Habajurá La muchacha Habajurín Los muchachos Se mantiene el ha Entonces para decir En cambio En el hebreo moderno Ya hay palabras independientes Ya hay artículos Ya hay preposiciones Entonces esa es la diferencia Ahora hay un punto Permíteme El hebreo En sí El vulgo Lo dejó de hablar El vulgo Deja de hablar hebreo Pero se entiende Que los koanim O sea los sacerdotes Y nosotros Los levitas En los círculos Más altos de erudicción Conservaron el hebreo De una u otra manera O sea no es que Se olvidaron por completo Difícilmente uno se va a olvidar Del idioma madre Por completo Y más aún sabiendo Que el arameo Era un idioma similar Que no permitía El olvido total Y absoluto De un idioma Que lo habían hablado Durante muchos años Es importante Simplemente quería Acotar eso Y es la época De la deportación A Babilonia Donde Jeremia O Jeremia Surge No es cierto En el tiempo previo A la deportación A Babilonia Y yo tengo una pregunta Jeremia ¿Jeremia fue escrito en arameo O en hebreo Yatensi? Muy buena pregunta Y Baruch Baruch El soferim El escriba Ese de ahí En que él escribió Jeremia si está en hebreo Daniel 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 Está gran parte en arameo Es que ya nace ahí Ya nace ahí Él no nace en Israel Él nace en Babilonia Por eso es que El antiguo testamento Algunas personas Están en arameo Los libros Del antiguo testamento Que están en arameo Son los libros Más tardíos Los posteriores Que es durante el exilio Un poquito después del exilio Y esos libros Están en arameo Y Jeremia Perdón El libro de Daniel Es un problema Para los eruditos Hay parte en arameo Hay parte en hebreo Es el intermedio Leer un papilo De Daniel Es un zancocho De lenguas ahí Qué importante es esto Arturo Es importante ¿Por qué Yatensi Está con nosotros? Eres un erudito En idiomas bíblicos Él es biblista ¿Por qué no repasamos Un poquitito De la trayectoria Y el conocimiento Que tiene Yatensi ¿Por qué está aportando tanto? Por supuesto Y a veces es importante Porque uno Siempre quiere escuchar De quién está aprendiendo Algo increíble Que me encanta De el mismo apóstol Pablo Él hace referencia A decir Yo era estudiante De Gamaliel Aprendí A los pies de Gamaliel Y si usted lee En el libro de Hechos Gamaliel Era uno de los fariseos Más prestigiosos Y de mayor renombre Y de sabiduría En todo el Sanedrín Es decir En el concilio De todos los fariseos Donde emitían Y justamente Así interpretación De la ley ¿Quién es Yatensi Bonilla? Permítame leerlo Porque es muy extenso Para que usted Sepa De quién está aprendiendo Y bendito sea el Señor Toda la gloria Es para el Señor Mismo los títulos Que podamos tener Todo eso es basura Comparado a la gran salvación Que Dios nos ha dado Pero siempre es bueno Reconocer Y a veces una persona dice Hoy esos hombres Ya comienzan a alabarse Entre ellos Vamos a la Biblia Antes de darle Quién es Yatensi Bonilla Yo tengo que decir Algo que dice La Biblia Así dice el Señor Tu Dios Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13 Os rogamos hermanos Que reconozcáis A los que trabajan Entre vosotros Y os presiden En el Señor Y os amonestan Y que los tengáis En mucha estima Y amor Por causa de su obra O sea Es bíblico Que tengamos que reconocer Quienes somos Delante de nosotros El César lo que es el César Por supuesto El diablo siempre te quiere decir Tu eres una basura Un ignorante No sirve para nada El Señor te dice Tu eres mi hijo En quien tengo complacencia Etaensi Bonilla Reconocido Biblista Ha realizado sus estudios En diversas instituciones teológicas Como el Seminario Mayor De San José en Bogotá Universidad Javeriana De Colombia Y Pontificio Universidad Católica Del Ecuador Obteniendo grados De licenciatura En filosofía Maestría en Biblia Egresado Del doctorado En ciencias bíblicas Especializándose En idiomas bíblicos Hebreo Arameo Griego Y latín Licenciado En ciencias religiosas Por la Universidad Autónoma De Quito Y doctor en teología Por la visión International University Catedrático Del seminario Sudamericano Y otros seminarios Teológicos Dentro y fuera Del país Sin mencionar Estudios bíblicos Con rabinos Y también jesuitas En Roma Aclarando que Él fue sacerdote Católico Así es Ya con eso Y judío Es decir Jesuitas Que son los más Estudiosos Historiadores Profundos Profundos En investigaciones Bíblicas Ese Es nada más Y nada menos Que este amigo Que saliendo de aquí Nos va a invitar A un sancocho David Buen almuerzo Entonces Volviendo Nuevamente A estos textos ¿Por qué entonces Fue escrito en griego Si Jesucristo Hablaba en arameo O Jesucristo Ahora que bien Aprendemos Hablaba arameo Y griego Pero no hebreo Exacto Aquí hay una Aquí hay algo Muy importante Y muy bonito Este es un trabajo De los hereditos Que se arragan Las vestiduras Jesucristo Mucho de sus De sus logias De sus dichos De sus predicaciones De sus sermones Lo dijo en arameo Un ejemplo El Padre Nuestro Las bienaventuranzas Y el Padre Nuestro También fue Jesucristo No inventó La guatibia Sino Que tomó Antiguas Orígenes judías Como el Kaddish El Kaddish Es el Kaddish Son los siete Pasos del Kaddish Que el que se lee El Kaddish Sabe Que es muy parecido Al Padre Nuestro Quiero explicar Que significa Kaddish Es la oración Más importante Del judaísmo Con la mirada Es la santificación Quiere decir Kaddish De ahí viene El ministerio nuestro Que usa Que es santidad El Kaddish Y el Padre Nuestro Tiene los siete Pasos del Kaddish Muy de acuerdo Con él Era un rabino Entonces Jesús Compuso esta oración Del Padre Nuestro Tomando una oración Judía Kaddish Que ya existía Pero le hace Sus adaptaciones Lógico que sí Ahora Jesús Lo dijo Y oró En Arameo Galilaico La bienaventuranza Lo dijo En Arameo Galilaico Ahora Lastimosamente No es Lastimosamente Los Subdiscípulos Los que compusieron Los evangelios Como Mateo Juan Marcos Y Lucas Escriben los evangelios En griego Ellos Traducen Los dichos De Jesús O algunas Predicaciones De Jesús Que la dijo En Arameo Como la bienaventuranza Y el Padre Nuestro Lo dijo en Arameo Lo traducen Al griego Y aquí viene La pregunta Esta picarona De los heruditos De los papirólogos Dicen Cuando sus discípulos Traducen Ciertas predicaciones De Jesucristo Del Arameo Al griego Cambiaron algo Y yo tengo otra pregunta Antes de ir al corte Amigos servidentes Enseguida nos vamos a un corte Pero yo tengo otra pregunta más ¿Será que Yeshua Jesús Escribió algo De puño y letra Y existe algo registrado De su propia mano? No se pierda La próxima escena Laberinto de pasiones Continuará Continuará Vamos Que va Las lenguas Como el cananeo Y arameo No tenían vocales Es decir Eran lenguas De flexión Carecían de preposiciones Adverbios Y artículos Para reemplazar Se utilizaban letras Como sufijos Infijos Y prefijos Palabra de Dios En Juan 8 43 Como que Jesús Se enoja Y dice ¿Por qué no entendéis Mi lenguaje? ¿Por qué no podéis Escuchar mi palabra? De pronto ¿Será que había Una confrontación De palabras? Y hay que hacerte Dos preguntas Puntuales La primera La Biblia nos enseña Que Jesús Estando en la sinagoga Se le dio un rollo Que era el libro De Isaías ¿Ese rollo Era un pergamino O era un papiro? ¿En qué idioma Fue escrito Ese libro de Isaías Que leyó el maestro? Y la otra pregunta Es justamente Parecería que habría Una tentación O una Una contradicción Más bien dicho Cuando Jesús Nos enseña El Padre Nuestro Porque la palabra de Dios En el libro de Mateo Capítulo 6 Del 9 en adelante En el Padre Nuestro Nos dice Y no nos metas En tentación Cuando Santiago Capítulo 1 Versículos del 11 en adelante Nos enseña Que Dios no tienta a nadie Ni él puede ser tentado Con el mal ¿Cómo es esa contradicción Que parecería ser Que es bíblica? Que por un lado Decimos No nos metas en tentación Y por el otro lado Dios no tienta a nadie ¿Qué pasó? Eso lo vamos a contestar En el próximo programa No se lo pierda Anda Y yo tengo la otra pregunta Que me quedas debiendo Yeshua escribió algo Dejó algo escrito Un documento De puño y letra En el próximo programa No se lo pierda Mire querido Este programa Misterios y Enigma Que usted lo está viendo A través de la televisión Acá en el Ecuador A Somavisión Y en el mundo entero También por la cadena Del Miragro Internacional Y En www.dileunamigo.org Este programa Está cambiando la vida De millones de personas En el mundo Pero sobre todo Lo más importante Dándole la gloria a Dios Pues para eso estamos Amigos televidentes Nos vemos la próxima semana Esto ha sido todo Su programa Misterios y Enigmas De la Vida No se olviden Se interesarnos A través de nuestra página web www.dileunamigo.org Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!